Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza Y ojito porque se ha filtrado lo que posiblemente puede que sea el primer teaser oficial de la colaboración de Fortnite por Dragon Ball Z En este video les estaremos dando este teaser y lo estaremos analizando porque hay bastantes dudas de si esto puede ser oficial o es algo falso Pero bueno, no te lo pierdas y créeme, si eres una de las personas que ya está esperando que estas skins lleguen a la tienda, pues no te lo vas a querer perder Pero mi pana, si tú que estás viendo el videito ahora mismo, recuerda que si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal Me estarás ayudando mucho y te saludaré en mi próximo video como estas personitas que fueron los últimos en suscribirse Y también les quiero recordar para aquellos que quieran jugar partidas de Fortnite o Fall Guys conmigo Como estarán viendo ahora mismo, tengo cero amigos, he hecho una limpieza completa en mi lista de amigos Pero tranquilo, no te preocupes porque voy a estar agregando de nuevo Si quieres agregarme, recuerda que si compras el pase de batalla de Fortnite, el club de Fortnite O por ejemplo, si compras cualquiera de los packs que tenemos ahora mismo en la tienda de Fortnite O alguna skin de serie de ídolos o skin de colaboración de la tienda Si compras alguna de estas cosas, recuerda, muy importante, utiliza el código POSITO con dobles en la tienda del Fortnite Y me envías un video de la compra a mi Twitter, que lo tienes en la descripción Para agregarte a mi lista de amigos de Fortnite y de Fall Guys Ya lo saben mis panas, código POSITO para estar más fresco que mi mismísima prima Y bueno amigos, dicho esto, ahora sí que sí pasamos con lo importante Y es este teaser de Fortnite por Dragon Ball Lo primero que quiero decir es que esta colaboración se supone que está empezando en una o dos semanas como máximo Esta colaboración al parecer estará empezando incluso antes de que los trabajadores, los empleados de Fortnite o Epic Games Regresen de vacaciones, lo cual, bueno, es bastante interesante Eso sí, las skins de la colaboración, la skin de Goku, Vegeta y las otras no estarán llegando hasta final de mes O sea, más o menos el día 28, 29, 30 de agosto es que estaremos viendo estas skins en la tienda Pero bueno, el teaser, la imagen que se ha filtrado es esta No sé ustedes, pero yo personalmente la primera vez que vi esta imagen Lo primero que pensé es en Naruto Sí, en la colaboración de Fortnite por Naruto Porque si no lo saben, en la colaboración de Fortnite por Naruto Tanto en la oleada número 1 como en la oleada número 2 Se filtraron imágenes de este estilo que, bueno, son como sacadas de revistas japonesas O revistas, bueno, sí, de Japón básicamente Por aquí las estarás viendo tanto con la oleada número 1 de la colaboración de Naruto Como con la segunda oleada Se filtraron estas imágenes de estas revistas japonesas Y esto era 100% real Es más, gracias a estas revistas podíamos ver antes de que llegara la colaboración Bueno, qué skins se iban a hacer, qué cosméticos se iban a traer y estas cositas Pero bueno, este teaser de Fortnite por Dragon Ball tenemos que analizarlo Y los invito a todos aquellos que, bueno, siguen viendo este video hasta esta parte Que analicen esto conmigo Tenemos que llegar a una conclusión de si esto es oficial o es falso Porque no está confirmado que sea oficial Pero tampoco está confirmado que sea falso Aunque mucha gente está diciendo que puede que sea falso por algunas razones Y es que si ves el teaser así de primeras Pues lo ves normal, lo ves bien O bueno, yo por lo menos lo veo, bueno, normal Pero si te fijas en ciertos detalles de esta imagen Se ve un poco raro Lo primero es que esta imagen donde vemos a Goku en esta nube, por así decir Es una imagen que si no estoy mal escogida de internet Lo cual ya esto es un poquito rarito También si nos fijamos por aquí que tenemos como esta imagen de no sé, no sé que sea esto Es como una especie de platillo volador o algo así Pues esta imagen es como que está mal recortada O sea, la recortaron mal Aparte la pusieron mal O sea, se ve como ese espacio en el lado izquierdo Lo cual es un poco sospechoso, sinceramente Luego en la parte de abajo a la izquierda Vemos una imagen que al parecer es de la skin de Goku Agarrando un pico En lo que parece ser la isla de Fortnite O un mapa de modo creativo Esto si es super raro O sea, como se va a filtrar ya esta imagen de Goku en el mapa de Fortnite Como les dije antes No sabemos si esta imagen es oficial o es falsa Por eso necesito la ayuda de ustedes Y que me pongan por los comentarios Que opinan acerca de este teaser Lo que si tengo que decirles Es que el boost de batalla No sé de donde lo han sacado Pero el boost de batalla Si tengo que admitir Que se ve super fachero O sea, se ve muy bien, sinceramente Ah, por cierto En la parte de abajo a la derecha Pues básicamente vemos las cuatro skins Los cuatro personajes Que ya es casi 100% confirmado Que van a estar llegando a la tienda Y el resto del teaser Pues no sé qué decirte Porque están unas letras Que yo personalmente no entiendo Creo que tú tampoco entenderás Pero bueno, algo bastante interesante Y lo sé Algunos detalles son un poco raros Un poco sospechosos Pero esto ha pasado en el pasado Incluso con trailers de anteriores temporadas Que se han filtrado Y cuando se filtran La gente dice No, es que esto se ve raro Se ve un poco falso Pero luego terminan siendo Oficiales reales En el caso, amigos Escucho sus opiniones Leo sus opiniones En los comentarios Qué opinan Lo ven real Lo ven falso Yo no sé, sinceramente 50-50 Fortnite a veces es un poco Sospechoso Un poco impredecible Así que puede ser Que hayan hecho esta imagen Con algunos detalles Digamos mal Para que la gente piensa que es falsa Pero puede que sea real No sé Este podría ser el primer teaser oficial De esta colaboración O a lo mejor es todo Un montaje Una imagen falsa Y ya está Pero bueno Si este video te ha gustado Recuerda darle me gusta Suscríbete con la campanita Y no olvides utilizar El poderosísimo código posito En la tienda de Fortnite Sin mucho más que decirles Qué ganitas que llegue esta colaboración Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós, adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil